¡Acuso al ciudadano presidente de la república, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia! Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. A partir del proceso de desafuero, fue un choque frontal con muchos de los poderes fácticos de este país. Ahí polarizó mucho el discurso. Yo creo que ese momento fue en el momento en que explotó la figura de Andrés Manuel a nivel nacional. El reportero Arturo Páramo es uno de los muy pocos veteranos que cubren la fuente de Andrés Manuel López Obrador. Él ha seguido sus pasos desde que realizó la campaña para el gobierno del entonces Distrito Federal y a partir del año 2000 formó parte del contingente de periodistas que estaban listos desde las 6 de la mañana para la conferencia diaria del mandatario capitalino que en unos días más se convertirá en presidente de México. Muchos nos sentimos afortunados de estar cubriendo esto. No que nos caiga bien, no que nos simpatice, no. De estar cubriendo este momento en la historia del país, creo que es muy interesante. Es un animal político y tal vez el personaje más importante de este siglo en el país. Es también el personaje más cuestionado. Especialista en los mensajes de López Obrador, Páramo destaca los cambios que el presidente electo ha mostrado en sus discursos conforme al contexto político. ¡Cállate, chachalaca! ¡Al diablo con sus instituciones! Yo creo que es un momento de quiebra no solo de Luis Manuel, sino de todo el país. A partir de ahí vino el declive del PRD, vino el declive de muchas cosas en este país. Vamos todos juntos, sin odios ni rincores, a construir una república amorosa. Viene un pequeño giro en 2012 cuando habla de la república amorosa. Ven de esa o como su discurso de campaña, tal vez tratando de suavizar un poco su discurso. Ni chavismo, ni trompismo, ni juarismo, ni maderismo, ni cardenismo, ni mexicanismo. Y que quede ya claro. Andrés Manuel ha suavizado mucho el discurso para poder llegar a simpatizar con más gente y poder hacer lo que hizo ahora, que es ganar la presidencia. ¿O sí lo ves como un gobernante de izquierda? No es propiamente de izquierda, es que Andrés Manuel es una mezcla muy heterogénea. Porque no es propiamente de izquierda. Mucha gente dice vamos a ir al socialismo. No, pues para nada, absolutamente. El acuerdo que hizo recientemente con empresarios también lo coloca mucho en el ala neoliberal. Porque el proyecto es lo que Andrés Manuel trae en la cabeza. El compañero periodista destaca la numerosa cantidad de conferencias de prensa y mensajes que López Obrador, a diferencia de otros políticos, ofrece en medios de comunicación. También cuenta sobre las horas de lluvia, frío, las notas que debe trabajar para varias plataformas informativas y la camaradería que se ha formado entre quienes integran la fuente. Una de las más ambicionadas por cualquier periodista en este país que busque construir cada día esta historia. ¿Faltan pocos días para que esto termine? No, que empiezas otra vez, ¿no? Mañana veremos cómo podría perfilarse el próximo sexenio bajo el mando del oriundo de Macuspana. Telediario Adrián Estela Flores, Ciudad de México.